Volviendo a la figura histórica del habitante Garne Orlando, tengo ahí algunas incógnitas. Como bien sabe, el secretario de Estado de estos días, el señor Kissinger, tuvo una conversación con él, creo, de unas tres horas. Seis, la misma. Seis. La realidad es que no se sabe mucho de esas conversaciones. Ha llegado a un momento en público. Efectivamente, no se sabe nada, porque es natural que el almirante Carrero, como lo asesinaron al día siguiente, las notas que tuviera, no sé si las conservará la familia. Y se le dio tiempo a tomar notas, el pobre. Pero desde luego, por parte de la norteamericana, no se ha habido nunca nada. Y hay otra pregunta. Los servicios de inteligencia españoles que trabajaban, precisamente, con notas muy raros. Te lo entiendo mal. Sí, los servicios de inteligencia españoles trabajaban claramente con los servicios de notas muy raros. Bueno, ¿cómo es posible que a 150 metros de la majada no se detectara la operación? No, sin ninguna duda. A 100, en línea recta, el túnel lo acabaron a 80 metros, en línea recta. Pero es que, además, los mismos que estuvieron en el libro de la operación no habrán cuenta, como estuvieron observando las entradas y salidas en la iglesia de San Francisco de Bolsa, con el almirante, durante seis meses, en la parada del autobús, delante del consulado, sin subirse nunca en el autobús. ¿Cómo es eso? Que nadie se dio cuenta de todo eso. Y luego, efectivamente, esa coincidencia que se acaban de apuntar, de la entrevista con Kissy, que se ha asesinado alguien siguiente, cuando en la operación no hubo, efectivamente, los propios de Tarras, ellos, su intención era secuestrarlo y preguntarlo, cambiarlo, por 150 metros de ETA, antes, ¿quién dio la orden de asesinato? Porque eso pertenece a los enemigos de la historia. Como no tengo pruebas, no puedo acusar a nadie.